Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un servicio propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llamá al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Nos ayuda a poner la mañana en camino nuestro querido amigo, el ingeniero Sebastián García Parra, en su columna Inteligencia Artificial. Ustedes saben que Sebastián es ingeniero, docente, investigador, co-director de IDATA y entusiasta, hincha de nacional que sabe... No, no sé lo que sabe. Sebastián, buen día, bienvenido. Muy buenos días, Dani. Yo sabía que ibas a hacer una maldad de eso. No, ¿y qué es eso? No dije nada. Y si era la introducción futbolística, porque... Nada, me provocás decir las cosas que pasaron el fin de semana, pero... No, no, pero están exagerando, te lo digo ya. Mirá que Juan pasó todo el partido diciéndome, ¿por qué linchás? ¿por qué linchás? Me da igual, me da igual, me da igual, me da igual, me da igual. Ah, a propósito, saludos a Uruguay Montevideo, que subió a la B. Ayer vimos la final... Opa, felicitaciones. Con Colón, la vimos con Juan, y Juan me decía, cuando iba ganando Uruguay Montevideo, quiero que ahora gane y haga un gol Colón porque quiero ir a los penales, quiero ir a los penales. Y se alarga un poco más el partido. Claro, además la emoción de los penales le gusta. Me parece que exagerame un poquito con la queja... Sobre todo cuando son penales bien cobrados, ¿verdad? No, no, pero el penal a Peñarol fue mal cobrado. No, no, había que anularlo, había que repetirlo. Ah, pero repetirlo. Había que repetirlo. Sí, había que repetirlo, sí, 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 eso está claro. Igual un penal repetido, hay grandes chances de que se vuelva a convertir, ¿no? Sí, bueno, pero estamos... Hola, estoy hablando con un ingeniero. No sabemos, hubiera pasado. Bueno, 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 vamos arriba. No, no, te juro, no, ¿sabés una cosa? Me gustaría que abras mi cesera para que veas que no estaba aludiendo al clásico, te juro por Dios, sino que estaba pensando en el próximo partido frente a River. No, en serio, porque... Sí, pero van, que además es un desafío mayúsculo, ¿no? Porque ahí está el asunto, pero pará, vamos a hablar, claro. A Peñarol se les arrimó tres puntos en la anual, pero, digamos, no digo que era un partido por las papas fritas, porque nunca lo es, y además, la anual, mirá que diez puntos se acortan enseguida, para un lado y para otro. Sin duda, sin duda. Pero me da la sensación que realmente el objetivo de Nacional era pasar, y Nacional ligó mal en el sentido de que el uno a cero era distinto, ¿no? Totalmente. Ese gol ahí, sobre el final de partida, nos complicó bastante. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque en definitiva la llave está abierta, pues puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y como decimos, mañana se juega un asunto interesante, ¿no? Pero es que yo sí llego a ser hincha, y ni que hablar si fuera jugador. Diría que, ¿qué? Tengo una chance de generar, de marcar un poquitito de historia, un poquitito de este glorioso equipo, de los más gloriosos del planeta, y para eso, en mi cancha, tengo que hacerle dos goles a un equipo vecino. Ah, dame ese desafío, loco. Totalmente, divino. A ver, y sobre todo para este club lleno de buriles, es una experiencia espectacular. Me parece que todos... La experiencia está acumulando notable. Un problema que estamos teniendo en el fútbol uruguayo, y en particular a nivel de clubes, es que entramos a la cancha con unos complejos que te digo que... que me parece que todavía agrandan la brecha, que existe sin duda, pero me parece que se agranda más, te juro, que tengo esa impresión. Estamos totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué le pasó a Google el lunes, che? Se nos cayó. El lunes tuvimos dos grandes acontecimientos, teníamos un eclipse precioso, y un ratito antes sobre... En realidad fue en la mañana, mediodía de Londres, se cayó Google, se cayó... Excepto el buscador, se cayeron todos los demás servicios, se cayó YouTube, se cayó Android, Day Store, que es donde bajaron las aplicaciones. O sea, algo es que hablamos en la columna pasada, es positivo, ahora podemos comprar y tenemos acá que hablarles. Bueno, se cayeron todos. Se cayeron todos, y de hecho hay muchos tuites, de gente que dice, bueno, me quedé en mi habitación a oscuras porque no puedo prender la luz. No hay oscura, ¿no? ¿Y eso, y eso, y eso? Y eso porque esos dispositivos además permiten controlar, por ejemplo, la luz de la casa, subir o bajar las persianas, prender a apagar... Pero para, esta es una buena oportunidad que me das para plantearlo de esos términos. Y entonces, ¿qué? ¿Se cae y se cae mi vida? Bueno, es que ahí exactamente, ahí está el tema, ¿no? ¿Cómo estas cosas, y creo que por ahí viene el espacio de reflexión, cómo estas cosas nos muestran el nivel de dependencia que tenemos con este tipo de servicios, con este tipo de empresas? Creo que ahí está la cuestión, ¿no? Y sobre todo, a ver, se cayó el correo electrónico del Google, que es utilizado por cientos de miles de personas alrededor del mundo, y que es una herramienta de teletrabajo fundamental. Entonces, ahí también vemos, de alguna manera, la fragilidad del teletrabajo, ¿no? Porque durante un rato... Estamos hablando de que esto fue noticia a nivel global. Esto fue noticia a nivel global, publicado por CNN, por los principales medios, y la caída fue de 45 minutos. No estamos hablando de que se cae todo el día. 45 minutos. Y afectó a millones de personas alrededor del mundo. Entonces, bueno, si habrá que analizar en qué momento de la historia estamos y qué tan dependientes estamos de estas plataformas globales tan potentes, y, Ale, sin entrar en un razonamiento que es muy fácil de entrar, ¿no? Que es, bueno, también desconectémonos de todo esto. Volvamos a... Volvamos a los años 80, no usemos más estas plataformas, porque ese... Además, ese razonamiento es imposible. Es imposible, es impracticable. No hay... Hoy es muy... De usar muy difícil, de usar imposible, es muy difícil revertir la situación dominante que tienen estas grandes empresas. Ajá. Eso... Eso está... Está escrito en muchos lugares. De hecho, el... El... La conversación pasa en cómo regularlas. Porque ellas, a su velocidad, con su potencia financiera, con su potencia en cuanto a poder, han logrado, bueno, ir conquistando espacios, y hoy, bueno, como vos decías, son dueños de buena parte de nuestras vidas. Yo escuchaba algunos, incluso algunos programas de radio, televisión, que estaban saliendo en ese momento, decían, se cayó YouTube. Pero era como si hubiera sido una catástrofe. Sí, sí, sí. Y estas cosas, ¿sabes qué? Bueno, nosotros nos conocemos y se... Y yo no me canso de repetir que más bien que le huyo a explicar todo lo que ocurre arriba de la Tierra bajo la lógica de las teorías conspirativas. ¿No es cierto? Totalmente. Pero también, pero también, soy de los que creen que hay que huirle a comprarse un helado de ingenuidad permanente y constante en todos los temas, ¿no es cierto? Totalmente. La pregunta es, cuando ocurren estas cosas, incluso ocurren por unos poquitos minutos, ¿no estará alguien o algunos haciendo algún tipo de prueba? Pruebas económicas, sociológicas, psicológicas, pruebas incluso de, ¿por qué no? De salvaguardas ante posibles momentos de crisis. Ni siquiera lo estoy hablando desde ninguna perspectiva necesariamente negativa, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, empresas como Netflix tienen un sistema de, para describir lo que estás diciendo, un sistema de prueba ante fallos que lo hacen en producción. ¿Qué quiero decir esto? Ellos pidan servidores, los apagan en horas pico, incluso para demostrar que su infraestructura de todas maneras puede seguir atendiendo a todo el mundo. Es una forma que ellos tienen bastante agresiva de probar que su infraestructura de servidores a nivel mundial puede soportar una caída y así todos pueden seguir funcionando. Porque tienen réplicas de sus servidores en otros lugares del mundo y por lo tanto el servicio no se va a afectar a nivel global. O sea, que las empresas hacen ese tipo de cosas. En el caso de Google esto le generó varios perjuicios económicos porque la mayoría de nosotros usamos sus servicios de forma gratuita pero muchas empresas utilizan los servicios de Google. Bueno, nosotros los usamos en la empresa nuestra usamos sus servicios para tener nuestro correo electrónico, para tener nuestra agenda, para poder tener nuestras reuniones que tampoco se pudieron hacer en las reuniones virtuales durante ese periodo. Digamos, lo que es el Zoom de Google dejó de funcionar. durante ese periodo. Entonces, yo acá esto lo atribuyo más a un tema técnico que ya está explicado por parte de las autoridades de Google de qué fue lo que pasó. Pero evidentemente tenemos que ir a una discusión más profunda que es que en definitiva esto en el fondo tiene y debe tener como toda la vida una fuerte lectura política ideológica. Y por suerte la semana pasada hablamos de las tres internet hablamos de una internet norteamericana muy muy de mercado muy poco regulada y hablamos de una internet europea por ejemplo está siendo muy regulada para evitar este tipo de cosas para evitar por ejemplo los grandes monopolios para evitar que una empresa sea donde la nuestra vida y eso en el fondo no deja de ser una lectura ideológica de cómo manejar esto obviamente si hablamos con un libertario no va a decir bueno no siendo el extremo ¿no? el Estado no puede inmiscuirse en este tipo de cuestiones tiene que hacer que las empresas privadas puedan regular el mercado de una manera libre bueno pasan este tipo de cosas cuando esto sucede quizás ese pensamiento ya se ha caducado con este tipo de cuestiones porque evidentemente nosotros como usuarios no somos tan libres de elegir hoy en día qué servicios usar y tampoco podemos escapar a ellos entonces acá yo para si querés como para para redondear toda la obra Ale yo quiero leer un pequeño párrafo de Harari si como no que a él dice dice algo que me parece bien oportuno para esto él dice de la misma manera que los grandes cambios generados por la revolución industrial tiene un origen en las nuevas ideologías del siglo XX es probable que las revoluciones venideras en biotecnología y tecnología de la información requieran perspectivas nuevas por tanto las próximas décadas podrían estar caracterizadas por grandes búsquedas espirituales y por la formulación de nuevos modelos sociales y políticos y él pregunta ¿podría reinventarse de nuevo el liberalismo como hizo a raíz de la crisis de la década de los 30 y 60 y renacer más atractivo que antes podrían la religión y el nacionalismo tradicionales proporcionar respuestas que se les escapan a los liberales y usar la sabiduría antigua para crear una visión del mundo actualizada o quizás haya llegado el momento de cortar para siempre con el pasado y elaborar un relato completamente nuevo que vaya más allá no solo de los antiguos dioses y de las antiguas naciones sino incluso de la esencia de los valores modernos de la libertad y la igualdad fíjate el nivel de profundidad que nos lleva a pensar este tipo de situaciones cuando la omnipresencia de estas compañías nos tienen atrapados sin darnos cuenta y bueno tenemos que pensar un poco cuál va a ser el nuevo modelo de pensamiento del siglo XXI a partir de la potencia de las empresas vinculadas no solo con las tecnologías de la información sino con la biotecnología lo estamos viendo ahora también con el desarrollo de las vacunas ¿verdad? ¿dónde recordemos que Arari es el historiador escritor israelino ¿cierto? ¿ese texto en particular dónde en qué contexto lo dijo? por si alguien está interesado en rastrearlo mirá lo dijo en el contexto de un libro que es 21 lecciones para el siglo XXI ahí está uno de sus bestsellers ¿no es cierto? uno de sus bestsellers que que dejamos aprovechar que si si alguno para para Papá Noel todavía no escribió la carta y tiene un libro es una excelente recomendación para entender todo este mundo y tener la visión de un filósofo ¿no? de cómo se está moviendo y hacia dónde él cree que vamos justamente con este tipo de situaciones como la que describimos en la columna de hoy mi querido Seba te dejo un abrazo y te agradezco mucho fuerte abrazo dale para vos y para toda la audiencia bueno mañana mañana todos somos nacional sabes que si ganamos te mando un mensaje viste que últimamente no te mandé nada pero si ganamos te mando un mensajito ah bien bien que me dijiste que hace rato que no me mandas mensajes hace rato no te mando mensajes buen partido exactamente abrazo fuerte abrazo fuerte nos ayudó a poner la mañana en camino el ingeniero Sebastián García Parra en su columna inteligencia artificial siempre iremos contigo 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 CC por Antarctica Films Argentina